Bueno, nos encontramos ahora en la Sociedad Rural de Corrientes, junto con el Vicepresidente de esta sociedad, Federico Palma, quien nos va a estar contando acerca de este lanzamiento, la conferencia de prensa que se acaba de realizar en la mañana de hoy. Buen día, Federico, ¿cómo le va? Mucho gusto, gracias por recibirnos. No, el gusto es mío, ya le agradezco por estar acá presente y por difundir no solamente este lanzamiento, sino la noticia y la realidad del campo de Corrientes, como lo hacen siempre el diario Libertador. Bueno, la noticia hoy pasa por la participación de esta conferencia, de este mundial también, en lo que tiene que ver la provincia de Corrientes como otros sectores del litoral, ¿no? Claro, a ver, la provincia de Corrientes, a raíz del convenio que tenemos firmado hace muchos años, y por eso yo decía, esto es el resultado de gente, nosotros nos toca hoy, pero esto es el resultado, está el presente, pero esto es el resultado de dirigentes de ambas instituciones que hace muchos años tuvieron un sueño, ese sueño y de pensar en grande, como les decía. Realmente, eso significa nosotros cumplir con nuestra función como sociedad rural, que es la de promover y la de difundir la ganadería. En este caso, la ganadería de Corrientes va a estar en el mundo, y eso para nosotros es un gran compromiso y es una gran satisfacción, y digo satisfacción porque lo trabajamos juntos en un equipo que yo creo que es óptimo y es de primera. ¿Qué significa poder llevar adelante este evento, este encuentro, teniendo en cuenta el contexto que le tocó pasar y le toca pasar hoy a Corrientes? ¿Qué significa para nosotros? Yo creo que nosotros y el productor en general, hay una cuestión que es fundamental, yo mencionaba que está tratando de recuperarse, tenemos por delante un invierno difícil, pero esto yo creo que es una inyección de motivación para seguir adelante más allá de las circunstancias que hemos pasado, que ha pasado el productor de Corrientes, me refiero, fundamentalmente, así que van a poder ver lo mejor del país, van a poder ver lo mejor del mundo, y el mundo nos va a estar viendo a nosotros, pero fundamentalmente creo que lo tenemos que ver como una cuestión motivacional para el productor, de seguir mejorando, de seguir trabajando de esa manera. ¿Nos podría decir por último, cómo ve usted, cómo nos podría definir, cómo se encuentra hoy la raza Brafford específicamente en Corrientes, y si quiere, a grandes rasgos también a nivel país, cómo se encuentra, cómo lo ve? Bueno, al decir de la presidenta de la asociación Brafford, la señora Tiziana Prada, que recién se refería, vienen con un crecimiento que es exponencial en el país, por lo tanto, nosotros, en su momento, se decía que Corrientes era la cuna del Brafford, yo creo que, más allá de eso, también ha crecido, lógicamente, que en otras provincias, ha crecido en el Uruguay, ha crecido en el Paraguay, en el Brasil, y vamos a tener visitantes, vamos a tener visitantes de esos países, así que, por lo tanto, yo creo que el crecimiento es importante, cada vez se ve mejor genética, y eso es importantísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y les repito, una vez más, las puertas de la rural están abiertas, para cuando quieran, porque ustedes hacen una gran labor, que es la de difundir, lo que los productores, y el campo de Corrientes realizan. Gracias. Gracias.